Un besito, un besito, que se va a despedir de ti la niña Maya, dale un besito a Luri, anda Este muñequito veo que se le mueve la cabeza, a ver como lo haces Abre un poquito la cabeza, a ver que se vea como se abre, oh, hola, hola, oh Y luego después, ¿qué tiene? Tiene su guitarra ¿Cómo? A ver, enséñamelo Ah, ¿qué es? ¿Una guitarra que está tocando? Sí Madre mía ¿Y qué lo haces? ¿Con plastilina? Sí ¿Y qué le pones? ¿Algunos alambres para encarzarlos? Sí ¿Y cómo me has dicho que se llama? Bonnie Bonnie Sí Ah, o sea que sale en la tele, ¿no? ¿Son de los dibujos? No, son de un videojuego que se llama Five Naked Freddy's Ah, de un videojuego Es del 1, el 2 se llamaba Toy Bonnie Ajá, ajá, ajá ¿Y a ti te gusta mucho construir estos muñequitos? Pero cuestan mucho, ¿eh? Porque veo que se les mueve la boca, se les mueven las piernas También se les mueven las piernas un poco A ver, ¿y los pies? También los mueve, ¿eh? Oh, mira, también se mueven los pies Bueno, pues muy bien, enhorabuena por estas construcciones tan bonitas que haces ¿Eh? Luego haremos otro video con otras que hagas también en plastilina o en lo que tú quieras Venga, un besote guapo, muah, muah, hola Oriol Bueno, estamos con el segundo muñequito de la colección, ¿cómo se llama ese? Es de Five Naked Freddy's 2 Sí Es como el de antes Pero con la careta rota Ajá, ajá Tiene el brazo roto El brazo roto, a ver, enséñamelo, ponlo que se vea O sea, que tiene el brazo roto por ahí Pero así es el original Sí Es así, ¿no? Es del dos Porque también del uno Algunos se desmontaron Y entonces sí quedaron fatal Vale, a ver, enséñamelo que lo vea yo más de cerquita Ay, qué bonito es Y a ver, está articulado también, que se le mueve la boca y eso Sí, se le mueve la boca Oh, sí, sí ¿Y las piernas? Muy bien, muy bien Se le mueve la cadera también Ah, la cadera también Qué chulería, ¿no? Y está hecho como el otro, ¿no? Con plastilina y alambre Sí Pues muy bien ¿Cuántos vamos a hacer para la colección? Este es el segundo ¿Qué vamos a hacer? ¿Hay muchos más que sepas construir? Sí ¿Cuántos? Pues no sabes Dos más ¿Dos más? Sí O sea que serán cuatro Sí Muy bien, pues venga, un besazo, despídete Gracias Hola, Uriol Aquí estamos con el tercer muñeco de la colección ¿Cómo se llama este? Foxy A ver, déjame que lo enfoque de cerca De Final Cut Freddy's 1 A ver, ábrele que se vea cómo se mueve la boquita ¡Ay, madre mía, qué bocaza tiene! Se le mueve los bracitos Ajá, ajá, ajá Las piernas un poco se mueven Muy bien Y estos los irás guardando todos, ¿no? Sí Tienes que guardarlos y hacerlo Tienen aquí un agujero Porque se le rompió esto A ver A ver, quita Ah, ya se le ve Sí, 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 sí Uy, qué bonito Bueno, pues enhorabuena Y que sigas trabajando estos muñequitos tan preciosos Vale, sí, me faltaría uno Uno para esta colección Luego empezaremos otra, ¿no? Me faltaría uno Que es de Final Cut Freddy's 1 Ajá, ajá Que es chica Muy bien Ya lo mostraré en otro vídeo Muy bien, hasta luego Adiós ¡Gracias!